Y yo te voy a acompañar en esta vuelta a tu casa, el Volver Mejores. Por supuesto que de esto se va a tratar el programa, volver con fuerza para que tomes ánimo, para que mañana se arremetas de nuevo como si fuera un nuevo día para vos y para todos nosotros. Pero el Volver Mejores, lógicamente, es una engaña pichanga porque también tiene que ver con esa famosa frasecita de Volver Mejores, con esa promesa de Volver Mejores. Y desde que terminé la temporada en Carlos Paz con Mirachi y me fui de vacaciones, pensaba en esta cosa que la otra vez le comentaba a Rili Jalad en el programa de la mañana, esto de Volver. Yo decía, ¿por qué Volver? ¿Por qué tomamos como algo épico, histórico, como Volver, orgulloso, y le imprimimos una poesía histórica cargada de estoicismo y el Volver? Hicimos de esa palabra como una virtud y pintábamos Volver y Perón vuelve y volveremos, volveremos. Y volveremos otra vez, volveremos a ser viejo. Y todo eso. Yo dije, ¿por qué Volver? ¿Qué tiene que ver Volver? ¿Por qué Volver? ¿Qué virtud tiene Volver? Y entonces yo digo, ¿por qué no me entro a preguntar por qué me voy? ¿Qué gollete tiene Volver? A veces no me acostumbro todavía a que me echen a Volver como un reincidente de algún vicio. Y vuelvo, y vuelvo, y qué contento que estoy porque vuelvo. Pará, no quiero irme más. Me quiero quedar acá. No tiene ningún gollete Volver. ¿Qué me prestan? ¿Qué es esto? Me dan ahí que somos el pueblo hebreo que busca la tierra prometida y andamos como un éxodo jujeño de un lado para el otro, yendo y viniendo. Y nos contentamos con Volver. Tendríamos que desterrar de la palabra del peronismo este verbo segunda declinación, Volver. Digo yo, como para no seguir histeriqueando con estos tiempos muertos, ¿no? Si no me hacen creer que hace 70 años que estamos en el poder y no hace así. El 5 de marzo decía hoy, se cumplieron 64 años, el día que yo cumplí 63 años, se cumplió 64 años del decreto 4161. Bueno, y ahí empezó como todo. La verdad que la otra vez lo escuchaba a Navarro y Navarro decía, no me gusta lo que está pasando. Digo, veo en la calle tipos que siguen estando, como que da la sensación como que no cambió algo. Está bien, ustedes dirán, eh, muchachos, uno se vuelve medio nervioso. El 16 de enero del 2016 yo hice la primera nota con el flaco Toñetti, para Radio del Plata. Ahí hablé de recoger las banderas, de irse a casa, de volver a replantear el equipo y el club. Todo con un respeto. No habló más nadie, che. No se escuchó más ninguna voz, che. Se cerraron las fuentes de laburo, se cerraron los medios, encarcelaron a los dueños, los pagos quedaron sin laburo. Algunos se fueron, otros quedaron. Recién a los seis meses yo hice el video de los dos Pancho, por el cual fui desestabilizador. Y de ahí en más vino como toda una andanada de hechos por los cuales me escracharon y qué sé yo. Y el año pasado me comí alguna bronca porque yo decía, David, vos mientras que vos decís cosas en la radio y en la televisión, nosotros como dirigentes tenemos que salir a explicar lo que vos decís. La verdad que eso tendría que decirlo en el marco de una peña, pero no así. Y me creí, yo dije, estoy poniendo palo en la rueda, soy un boludo. Y me callé la boca. Y vos, está mal, no me tendría que haber callado la boca. Yo me siento que fui un perseguido. Y la verdad que lo digo porque ya lo tenían que saber, pero no lo saben. Entonces, como no lo saben, yo lo chapeo, la verdad. Porque no, no, se ve que hay que decirlo muchas veces. Entonces, lo chapeo. Digo, sí, la verdad que yo fui perseguido mientras que otros jugaban a la política. Y les voy a enseñar algo, queridos oyentes. Ustedes que no saben porque no tienen por qué saber. ¿Qué es una operación? Una operación es, una noticia es, a ver, yo no soy periodista. Acá me están mirando Ari, me están mirando Navarra, me están mirando el Tano. Una noticia es que murió Kobe Bryant. Murió el domingo. A las cuatro horas se sabía que la hija había muerto. En diez horas ya tenés la noticia completa. ¿Sí? Ya sabés qué pasó y qué sé yo. El 18 de diciembre fui a hacer una nota con mi amigo Luis Navarro. Donde, dentro de todas las cosas que se dijo, le dije, bueno, dale, vos te gusta Cristina, te volviste puto con otro valor de peronista. Terminó ahí. La noticia tenía que haber salido el 19 de diciembre. No salió el 19 de diciembre. ¿Sabe la diferencia entre noticia y operación? Salió el 4 de enero. El 4 de enero nació Niclarín con sus satélites que son la Voz del Interior, la Gaceta y los Andes, más Canal 12 de Córdoba y Cadena 3 y todo un ejército de reservistas, tuiteros, armaron la operación. Hasta que el amigo Luis Navarro dijo, esto queda en el marco de la privacidad, de su amigo, y se cortó. Comenzó a pasar un montón de cosas. Y yo, viste, ahora me encuentro, ayer miraba a Johnny Viale Ocaña en el programa, la otra vez miraba el cumpleaños de Cristina, al amigo Feynman, hablando de la torta, ¿quién se llevó la torta? La torta, la torta, ¿quién se llevó la torta? La parte de la torta. Yo digo, wow, loco, no hay como respeto, no hay... El otro día, el 30 de enero, en Córdoba, sale una nota de una chica en el portal de Canal 12 de Córdoba, diciendo, sale caro cerca en Córdoba. Le ponen el signo de pregunta, porque el signo de pregunta es una manera de echarse la bandina. Es como si vos decís, ¿es de puto comerse las uñas? Yo sé, digo yo, pregunto desde la ignorancia. No, 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 sos un cínico. Le ponés el signo de pregunta para que quede como risueño, como para que no te haga tan animal. Pero conmigo no, nene. El signo de pregunta es una sinicada. Sin duda, que sale caro cerca en Córdoba. Y entonces, daba el ejemplo de Fito Páez, que fue a Cosquín, y que no le fue tan bien, y el ejemplo de Mirachi, que no le fue tan bien, porque no fue una temporada de miércoles. En realidad no tiene nada que ver Córdoba. Pero, ¿qué significa el título? ¿Por qué nadie dice nada de ese título? ¿Qué significa? Que Leandro Busato, que es legislador de Santa Fe, para irse a Mendoza, se tiene que ir por Venado Tuerto y subir por San Luis, porque sale caro cerca en Córdoba. No sé quién maneja los nuestros, porque yo no conozco el gabinete, porque con el gabinete me pasa lo mismo que con la página de espectáculo de La Nación. Quiero encontrar uno de los míos y no encuentro a nadie, no conozco a nadie. No sé quién es, pero digo, el que maneja redes y el que maneja medios, no le puede llamar a alguno de estos tipos y decirle, muchachos, no está bien que hagan eso. Disimulen un poco. No está bueno que hagan eso. Y entonces, ¿viste? Nos autocensuramos y nos autoestimatizamos. Y otra vez me pasó algo que me llamó mucho la atención. Me pasaba con Cristina. Cristina, en el marco de la Feria del Libro, agarra y... Estaba allá en Cuba, porque esa es otra cosa que nos pasa. Queremos verla cantar a Madonna, pero... Madonna está silenciada. Como Madonna se peleó con el establishment, entonces irrita, entonces, ¿viste? La iglesia no la quiere porque se clava cruces, porque hace acciones que no están reñidas con la moral y la buena costumbre arriba del escenario. Entonces la tiene silenciada. Pero nosotros que vamos a comprar el ticket para ir a verla a Madonna. Y entonces a Madonna no se la puede ver. ¿Qué pasa? La tendrán silenciada. ¿Qué pasa con Madonna? Va Cristina y entonces en un comentario lo interfiere de alguna manera, lo hace participar al amigo Figuera, y le dice, ¿vos qué pensás? Ella hablaba de los dos capitalismos, el capitalismo americano y el capitalismo chino. Y ella se quedaba con el capitalismo chino porque de los dos, en uno estaba presente el mercado y en el otro estaba presente el Estado, y el Estado se hacía responsable de alguna manera de la política pública. Había alguien, había una razón social, había un domicilio donde vos podías ir a reclamarle. Ya veo, Marcelo, que mañana van a decir que soy pro-China. Y yo digo, ¡guau, mamá! Si vos tenés ese nivel de autocensura, si vos tenés ese nivel de autoestimatización que queda para nosotros. Por supuesto, siempre tratamos de decir lo que decimos y lo decimos con respeto, sin joder. ¿Se imagina que yo no voy a escupir el asado, muchacho? Yo la pasé muy mal durante cuatro años. Yo no voy a joder, ni voy a poner palo en la rueda, ni nada. Pero quiero saber qué es lo que pasa, quiero saber cómo nos vamos a manejar, quiero ver ciertos resultados. No me gusta que me corran con dos tractores, un canal de cable y dos títulos. No me gusta, me siento incómodo. Me rompe los huevos un poco. Quiero saber lo que pasa, ¿me entendés? Y al respecto, tengo una buena y una mala para decirles. El otro día estábamos con Felipe, mi hijo, íbamos caminando por una trilla que hay allá en un morro en Brasil, y viste que los padres siempre jodemos con los chicos, y le decimos, viste, te lavaste los días y te hiciste caca, qué sé yo. Y mi hijo me dijo, papá, tengo una buena y una mala para decirte. Sí, papá, ¿cuál es la buena? La buena es que tengo ganas de hacer caca, y la mala es que me cago. Yo tengo algo para decirles, una buena y una mala. Estoy medio jugado y vengo por todo. Esa es la buena. Y la mala, estoy medio jugado y vuelvo por todo.